Sí, efectivamente, Cristóbal Fernando Simón habla de punto de inflexión, ya que el director del CAES cree que, aunque la incidencia está aumentando, esos aumentos cada vez son más pequeños. Para Simón estamos en una fase de curvatura cuyo pico podría haberse alcanzado en este pasado fin de semana. Eso sí, alerta de la alta presión hospitalaria y que podría tardar en reducirse como pronto una semana o diez días. Ha dado algunos datos, por ejemplo, uno de cada cinco hospitalizados en nuestro país se produce por COVID, una situación peor en las UCI, ya que uno de cada tres hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de todo el Estado se produce por la pandemia. Sobre la obligatoriedad de algunos países europeos de hacer uso generalizado de las mascarillas FFP2, Fernando Simón cree que es algo debatible. Considera que en España el uso masivo y generalizado de las mascarillas que la mayoría llevamos, estas quirúrgicas o las que cumplen la normativa UNE, nos protegen lo suficiente. Cree que hay que dejar de momento las FFP2 para sectores y circunstancias concretas, como por ejemplo para el uso del personal sanitario.